Cuba Información La intención fundamental de acercarnos a la comunidad, prácticamente a todos los territorios que abarquen la jurisdicción de nuestro consulado en Madrid, descansa justamente en esa motivación de llegar a donde están nuestros conciudadanos, nuestros naturales, para facilitar toda serie de trámites, gestiones. Este consulado itinerante es la continuación de un proceso que se está desarrollando a partir del año 2008 para dar un servicio de trámites consulares a personas que no se pueden en un momento determinado llegar hasta la sede de los consulados y realizar sus trámites. Llegar acá no es fortuito, forma parte de todo el programa de acercamiento y de trabajo con la comunidad cubana, de interactuar con ella, de vincularnos y conocer prioridades, jerarquías, motivaciones que tienen en sentido general y mucho más, formar parte de esa gran familia de cubanos que hoy por hoy acompañan a nuestra embajada en las diversas comunidades que están dispersas en España. Todo lo que es la inmigración cubana se siente respaldada. Y en el consulado se ventilan muchas cosas y muchas dudas que tienen con respecto a los trámites que hay que hacer en Cuba, como los pasaportes, las leyes de vivienda, nacimientos de niños. Cada vez que viene el consulado hay buena atención, te atienden bien, lo mismo que la consulado, que la jurídica, te dan buenas respuestas, que tú quedas convencido. Mucha atención, la atención muy especial, muy agradable. Magnífico, tío, me he sentido muy bien, la verdad. Se lo dije a Mariela, joder, entras y te sientes en Cuba, tío, es que te das cuenta y me han atendido muy bien. Y ha sido un trato muy cercano, ha sido todo, vamos, espectacular. Cruzando el desierto, rumbo hacia el incierto, pero ahora el tiempo es de resurrección. De las más de, digamos, 176 asociaciones de cubanos que existen en el resto, en el mundo entero, habría que pensar que las que hoy garantizan desde acá del País Vasco que tenga lugar este tipo de consulado itinerante, es una manera más de ver y de mostrar cuán conectada está esa comunidad en el exterior con su identidad, con su país, con su embajada. Ha ido creciendo este movimiento de asociaciones. Las asociaciones sirven como un vínculo directo entre todo lo que es la inmigración cubana y sus funcionarios en un interés común de mantener a la inmigración informada de todo lo que es el acontecer del país, cuáles son los cambios que están sucediendo actualmente en Cuba. Nosotros actualmente estamos en un proceso de crecimiento y sumamos a todas las personas interesadas en formar parte de todo lo que es el movimiento asociativo, que puede ser cultural, religioso, social, o en muchos casos hasta asociaciones que lo que buscan es una identidad de género o un trabajo de género. Oliendo a progreso vienen de regreso, dime cuáles has visto tú, dime cuáles has visto tú de los que han quedado atrapados en estos versos. Y ese día también tenemos la posibilidad de contactar con paisanos nosotros, con cubanos, que a lo largo del año no lo vemos. Y es un proceso que a nuestro juicio va ganando en orden, va ganando en calidad, va ganando también en sentido de pertenencia. A nuestro juicio es una de las razones fundamentales que hoy motiva el trabajo de nuestros consulados en el país. La cubanía, 100%, hasta la muerte vamos, siempre.